Sonora Matancera Oye Ramón, ponme una canción chingona de La Matancera para que vean que los de Tepito sí sabemos bailar Dale, 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 quindé Dale, 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 quindé Dale, dale, quindé Dale, 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 dale No faltaba más y faltaba menos Jóvenes La mamá de los pollitos, la Sonora Matancera Dentro del compacto volumen 1 de Ramón Rojo La Cachanga Vámonos con este tema Don Bienvenido Granda y la mamá de los pollitos La Sonora Matancera A cargo de un servidor de ustedes Dedicando para la colonia La Calavera Allí está el bus, allí está Panchito Sus tíos del sonido Cartagena Que nos vimos allá en el cabacho Nada más, nada menos que en Rino, Nevada Qué chinga me dieron en los casinos Y antemano vamos a bailar, jóvenes El tema que nos dice Baila con ella Y el tema de Solo tú, búscame ese tema Un clásico bonito Vamos a bailar el tema Baila con ella La mamá de los pollitos Estos son los tesoros de la música Con la Sonora Matancera Con la ropa no se juega Todo el mundo ya la baila Y de su vez a cañar Ya llegó el club Cartagena Matancero Manos y Sansó Manos Hay que ver a mi negrita Como goza, como grita Cuando siente los tambores Para mi hijo perdido El Chirgo Y apareció el Chirgo Todo mosgroso Todo borracho Pero así lo quiero Con la ropa no se juega Todo el mundo ya la baila Y de su vez a cañar Para Luis Arenas Padre e hijo Cievo, cievo, cievo Cievo, cievo Cievo, cievo La franga Que ve a mi negrita Como goza, como grita Cuando siente los tambores Que dice baramba Y dice Rumba buena Pa' bozar Cuando suenan los tambores Ahí está salida CBD Rumba buena Pa' bozar Ella no sé qué cosa tiene Esa rumba se armará Rumba buena Organización Los Drécolas Pa' bozar Este ritmo 17 de diciembre Miércoles Gran posada Rumba buena Ese piano de Nino Estos son los tesoros de la música Con la sonora matancera Con la sonora matancera Ahí Vaya Lino Lino Frías Con la sonora matancera Caca Caca Canga Sabroso Mucho ritmo Mucho sabor Caca 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 Se va Se va Que está iniciando Salón Valentinos Con sonido Pancho, mi nieto Y la Chanta 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 Lumba buena, vamos a... Crankes y goles, continuamos a llenarse Compacto Volumen 1 de Ramón Rojo Sonido Chan-chan-chan-changa